Y ya estamos como todos los días a esta hora en Pura Tecnología. Un saludo especial para la gente que nos está viendo en el Perú, en Like TV. Un detallito para el Perú, esta semana acá ha sido tremenda por los incendios forestales, 120 y tantos muertos hasta el momento y siguen, hay 300 desaparecidos más, o sea, tremendo. Y cuando dejan los incendios, pero igual viene la reconstrucción y hay que seguir encontrando gente, se cae el helicóptero del presidente Piñera y todo es devastador. Cuando me llegó inmediatamente el WhatsApp con esto del expresidente, porque tengo afinidad con los helicópteros y todo eso, y me fui inmediatamente, o sea, ahí está el lago Ranco, me fui inmediatamente, el lago en el sur, la gente es del Perú, me fui inmediatamente a la aplicación Flyradar24, señor director, usted la tiene, ahí está. Ese es el lago Ranco. ¿Y por qué fui a la aplicación Flyradar24? Muy sencillo, porque ahí salen todos los vuelos que existen en tiempo real. Y en el caso de todos los aeronaves, tienen un transponder, ya, que va emitiendo la señal donde están en tiempo real a Estados Unidos, el dueño del transponder. Y eso es lo que ocupa Flyradar24. Entonces Flyradar24 yo lo ocupo cuando mi señora viaja, por ejemplo, y viene de vuelta y quiere buscarla al aeropuerto, veo si salió el avión, dónde viene el avión y a qué horas llega. Tiene toda la información gratuita, ahora si lo quiere sin publicidad, pagado. Y en este caso yo dije, ¿qué pasó con el helicóptero y todo eso? Y fui, fui al lago Ranco, ahí está, en el... Flyradar24, salen los aviones y los aviones particulares también, los chiquititos también, y salen los helicópteros. Y salió, después, obviamente, salió inmediatamente de la imagen, salía el helicóptero en el lago Ranco, donde habías pegado, salió el trayecto, y el trayecto se acababa un minuto después de, en la imagen, lo que hubiera sido un minuto de vuelo más o menos, unos metros más allá. Flyradar24 es una aplicación, yo lo ocupé para esto, para saber dónde fue y todo eso, pero realmente muy útil para ver los vuelos. He contado yo hace tiempo atrás que mi señora venía una vez de Estados Unidos, le dio un infarto a un señor, y el avión tuvo que parar en San Juan, Puerto Rico, venía de Miami, y ese mismo avión, la tripulación, por las horas que por reglamento tiene la tripulación, no alcanzaba, por el tiempo que tuvieron que parar en San Juan para bajar a esta persona, no alcanzaba a llegar a Santiago de Chile en este caso. Por ende, yo miraba esto y decía, pero esto no puede ser, yo veía el Flyradar. Primero chequé que haya despegado, y después vi que no venía, que el avión iba a dar vuelta para Miami, claro, necesitaban otra tripulación para viajar a Chile. Gracias a eso, me evité el plantón en el aeropuerto esperando un avión que no iba a llegar nunca, porque se había vuelto para Miami en vez de venir para acá. Flyradar 24, esta aplicación realmente útil. 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 Aquí están los dos señores más ricos del mundo. Don Elon Musk, ¿no es cierto? SpaceX, Tesla, Neuralink, Starlink, el robot Optimus, etc. etcétera, etcétera. El otro señor es Jeff Bezos, Amazon. Amazon, tan sencillo como eso, Amazon, la tienda más grande del mundo y, bueno, tiene un porcentaje en las camionetas rígidas, pero son peanuts. Son rivales que no se muestran los dientes, pero sí tienen una rivalidad personal. Se disputaban antes, antes era Bezos el número uno, el más rico al mundo, ahora es Elon Musk, están viendo ahí. Bezos hoy día está a 8 mil, a solo 8 mil millones de dólares de ser el número uno, porque le han bajado las acciones en ciertas compañías como Tesla, ¿no es cierto?, a Elon Musk. Fíjense que Bezos, que es el polo opuesto a Elon Musk, Bezos es piolita, perfil bajo, disfruta la vida, no tiene un pelo de tonto, trabajólico, yo me acuerdo que en los 90, 97 ha sido, teníamos el portal Openbox y me llegó una carta de un señor que filmaba, que se llamaba Jeff Bezos, que tenía una tienda de libros, que se llamaba Amazon, una tienda virtual de libros. Y yo con un criterio de elefante, con la torpeza de un burro, dije, pero ¿cómo vamos a vender libros? Y libros en inglés y online, si apenas se conoce internet. Quería haber dicho que sí y haberme contactado con Bezos, hoy día sería amigo de Bezos, pero no fue así. Él siguió su carrera y hoy día, SpaceX tiene un cohete, ¿no es cierto?, el Falcon 5, que sale al espacio, la primera parte, propulsora, y después vuelve y aterriza donde mismo, y lo pueden reutilizar, reutilizar, y de hecho es así, y sale de nuevo, y va a dejar satélite al espacio, y va a dejar cosas a la estación espacial, y va y vuelve, va y vuelve. El señor Bezos tiene exactamente lo mismo, se llama Blue Origin, exactamente un cohete igual, que sale, que despega, que aterriza, exactamente igual. Pero el contrato con la NASA para abastecer la estación espacial y llevar a auspiciadores se lo ganó SpaceX, no Blue Origin, la empresa aeroespacial de Jeff Bezos. De ahí vienen los juicios, las peleas, todo, pero qué sé yo, los miles de millones de dólares del contrato NASA fue Elon Musk, no Jeff Bezos. Entonces ya, como ya tenía los cohetes todos, hizo unos paseos, el primer paseo, creo que fue el primero y único, fue a ver la curvatura de la Tierra, ¿no es cierto?, una nave, volvió el cohete, bajó, todo lo mismo. La diferencia que la cápsula donde él iba a ver la curvatura de la Tierra, la hermana la puso en el control acá en la base, un hermano y dos invitados a ver la cápsula, vieron la curvatura de la Tierra, se transmitió en vivo todo, el lanzamiento, cuando se despegó la cápsula, y después cuando la cápsula aterrizó justo donde estaba de marcado, en este paseo al espacio, entre comillas, sin fuerza de gravedad, se tomaban fotos, videos, se veía en tiempo real, yo lo vi en tiempo real, ¿ya?, por el canal de NASA TV, y después aterrizó justo donde estaba de marcado, y feliz porque pudo ser algo con los cohetes que tenía, pero ya está pisándole los talones nuevamente para volver a ser el hombre más rico del mundo, Jeff Bezos, el señor de Amazon. Don El 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 En las radios modernas de los autos está el CarPlay con Apple y el Android Auto que es el de Google. Android Auto ahora tiene ya, al menos ya partió en Estados Unidos, ahora usted va a poder ver acá en la pantalla en su auto y también el dispositivo móvil con el Google Maps, edificios en 3D. Van a estar los edificios en Google Maps, su teléfono, el computador y todo, edificios en 3D. O sea, el mapa de Google Maps en 3D y también lo va a poder ver en el auto con el Android Auto. Y también va a incluir ahora el clima. O sea, va a salir la típica foto, los edificios, las calles y todo, pero va a salir qué temperatura hay en ese sector y si está lloviendo. Realmente increíble o si va a llover más tarde. No inventaron nada, pero las partes y piezas que existen las juntaron y las pusieron acá. Estaban las fotos del Google Earth, ¿no es cierto?, con los edificios en 3D con realidad virtual. Gracias. Tenemos el tiempo. Gracias. Tenemos todo. Lo juntaron todo y se lo pusieron al Google Maps que también lo va a poder ver en Android Auto. Hola, ¿cómo están? Soy Rafael Sala desde los estudios de Radio Agricultura, donde transmitimos todos los días sábados su programa La Ruta Inmobiliaria. Si usted quiere adquirir una propiedad, no se pierda nuestro programa, su guía confiable para todos los relacionados con la industria inmobiliaria. Escúchenos cada sábado de 11 a 12 en Radio Agricultura y también nos puede ver en YouTube. Descubran las mejores formas de inversión, consejos de expertos y las últimas tendencias del mercado. Prepárense para invertir con inteligencia. La Ruta Inmobiliaria, un programa con grandes, grandes invitados. No se lo pueden perder todos los sábados de 11 a 12 en Radio Agricultura. Una novedad que está anunciando WhatsApp es que va a tener un botón directo para que la mamá, las abuelitas hagan así y llamen a su hijo. Va a tener un enlace directo en el WhatsApp, en la aplicación, para que comunicarse con el hijo. Y la otra novedad que están trabajando es que WhatsApp, nada de tonto, se va a poder comunicar con Telegram. Gran ganador de esto, tiene WhatsApp. No, así Telegram es feliz con los señores que tiene ultra seguro, privado y todo. Pero WhatsApp ahora quiere lo de Telegram, lo que me parece muy mal. ¿Por qué? Porque Telegram es todo privado, lo que yo escribo se puede eliminar automáticamente cuando lo leen y cosas así. Cuando WhatsApp tenga lo de Telegram se va a robar, porque usted lo aceptó con los términos y condiciones de WhatsApp, se va a robar toda la información de todo lo que usted escribe en Telegram. Mal me parece que se junten con el diablo los señores de Telegram. Telegram es justamente para ti de la que se a туда Rogers halfway. La que se hace un salón y esa grope es La que se hace un salón y esa fecha hasta La que se hace un salón y más Cueve una visita. En una región. Y está listo. ¿Por qué pueblo en el que se hace un salón y con Jaime Zaguirre de Bravo Izquierdo, que lo mandaron los señores de la Ruta Inmobiliaria, porque dijeron que era muy adelantado lo que es la tecnología en la página web. ¿Qué tal, Jaime? ¿Qué tal, Luis? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, invitado aquí por la Ruta Inmobiliaria, gran programa inmobiliario de Chile. No es que seamos expertos en tecnología, pero sí estamos en un rubro en donde la tecnología es fundamental. Yo separaría esto como en dos patas. En la tecnología, en el mundo de la construcción, y en la tecnología que se aplica hoy día en el mundo inmobiliario. Yo antes, ¿no es cierto?, quería ver un departamento y tenía que pegarme el pique, cruzar Santiago a lo mejor, y ir a ver donde había una señorita con un escritorio, y me mostraba un departamento piloto. Hoy día ya acortó todas esas cosas, ¿no? Bueno, lo que pasa es que la pandemia acortó todo eso que existía hace unos años atrás. Antiguamente uno tenía que tener una ejecutiva en una sala de venta, hoy día eso no existe. Hoy día el 99% de las ventas se hacen online. Ahí yo me ando. 99%. ¿Y la sala de venta para qué sirve finalmente? Para que la gente vaya a cerrar o a finiquitar un contrato el último día. Pero hoy día el 99% se hace online. Las salas de ventas virtuales llegaron para cambiar el mundo inmobiliario. Hoy día tú puedes cotizar en línea, hablar con un chatbot, tecnología de inteligencia artificial. Ese chatbot, con los datos que tú le ingresas, puede orientarte al producto que tú estás buscando. Tú puedes firmar promesas de compra-venta online de forma digital. Sin haber tocado una ventana del departamento. Sin haber tocado absolutamente nada. Tú puedes conocer tu departamento con inteligencia artificial, a través, en fondo, de la realidad aumentada o la realidad virtual. Los famosos anteojos que se coloca la gente. Bueno, hoy día tú puedes recorrer un departamento completo y verlo en tiempo real. Y hay más tecnología. Incluso tú puedes hoy día colocar muebles en los departamentos, sacar fotos a tus muebles y poder distribuirlo para ver cómo te queda tu departamento. Hay una aplicación en que tú vayas a la tienda, por ejemplo, en Amazon, elegís la silla que está en el portal de Amazon, esa silla que está ahí, y la vas pasando por tu casa para ver cómo queda en tu casa. Así es, porque uno puede ver dimensiones, y ver las dimensiones del departamento, las dimensiones de la silla, cambiar los colores, cambiar el tipo de piso. La verdad que la tecnología, en realidad... ¿Y qué tenéis, VRML, esas cosas? Hoy día lo que se ocupa es, claro, la realidad aumentada, en el fondo, la gente la puede ver a través de sus mismos celulares. ¿Con movimiento? Y con movimiento tú te vas moviendo y puedes salir a una terraza, mirar, por ejemplo, los edificios que tenemos en la quinta región. Tú sales a la terraza y puedes mirar a tu alrededor. Puedes ver el mar hacia el norte. O sea, es realmente... ¿Es 360 ver el piso del cielo? Es 360. Hay de todo tipo. Nosotros ocupamos la realidad virtual 360. O sea, la full, full, full. Tú estás adentro, parado, y te das vuelta a 360, puedes entrar a un dormitorio, puedes entrar a la cocina, mirar el techo, ver los puntos de luz, mirar el tipo de piso, todo. Es increíble. Yo hace como 10 años atrás tenía una aplicación, esfera, que te iba diciendo tomar la foto y te armabas una foto 360. Yo tomaba, por ejemplo, en Miami 360, quebró la empresa. Y 10 cosas de todos los días. Eran unos adelantados. Bueno, y la ruta inmobiliaria fue los precursores de este tema, las salas de venta, porque siempre nos preguntaban, bueno, ¿y cómo va a vender usted? ¿Cómo la gente se va a acercar a las salas de venta? Añaremos que la ruta inmobiliaria es un programa que va en la radio, los sábados a las 11 de la mañana en la agricultura, porque supuestamente a esa hora va la familia a ver lo que vieron antes online. Exactamente. Así que esa tecnología de realidad virtual o realidad aumentada llegaron a las inmobiliarias hace ya tres años y hoy día es un desde. Hoy día no se puede concebir una inmobiliaria que no tenga esta tecnología. Y así la inmobiliaria traspasa estas tecnologías también a la construcción. La construcción es otro elemento muy importante donde se empiezan a aplicar tecnologías. Por ejemplo, la tecnología BIM, B-I-M. No tengo idea. BIM básicamente es una modelación 3D de todos los elementos de una construcción. Y tú puedes diseñar un edificio de forma mucho más optimizada y puedes ocupar las tres dimensiones que conocemos, los 3D, y le puedes ir incorporando 4D, 5D. Por ejemplo, 4D puede ser que le incorporas tiempo. Entonces tú cuando desarrollas un proyecto inmobiliaria, en un edificio, por ejemplo, tú lo puedes desarrollar en 3D y vas viendo todas las conexiones, por ejemplo, de gas, luz, las conexiones sanitarias, que entre ellas no hayan problemas de interconexión. Y al incorporar el 4D tú puedes modelar esto en el tiempo y te puedes adelantar lo que va a ocurrir en seis meses más cuando vas en el piso 8, por ejemplo, y tienes que instalar la sala caldera del edificio. Entonces eso te adelanta, te acorta los tiempos de construcción y lo que apunta es al gran sueño que tenemos en el fondo, que el costo baje. El costo hoy día es el elemento más importante que tenemos que atacar. La gente hoy día lo que añora es poder adquirir una vivienda asequible y para eso es fundamental la tecnología. Las empresas que no se suban al carro la tecnología van a desaparecer. Hoy día han desaparecido constructoras por la crisis, pero los próximos años van a desaparecer aquellas constructoras inmobiliarias que no ofrezcan la tecnología y la inteligencia artificial en su volumen completo. Cuando yo era chico ya existía Bravo Izquierdo. Hay uno que andaba una onda 400, ¿me acuerdo? 50 años. Ya existía Bravo Izquierdo, ya claro. ¿Qué es lo que es inmobiliaria, constructora, qué es lo que es Bravo Izquierdo? Es una constructora inmobiliaria que tiene 50 años en el mercado y la gran gracia que tiene es que como es una inmobiliaria constructora puede hacer sinergia entre ambas cosas y ofrecer un producto mejor, más económico y bien diseñado. Qué increíble, ¿eh? 50 años, 50 años que me acuerdo de Bravo Izquierdo. ¿Y con la tecnología menos gente? Bastante menos gente. No te preocupes que no llegó la señora a la sala de venta, que no abrieron, que la esta. Pero sobre todo es eficiencia. La gente la verdad quiere estar en sus casas tranquilo, poder tener toda la información a mano, poder tener calares de comunicación, tener donde hacer preguntas y por eso la inteligencia artificial cuando entra el concepto de los chatbots, en el fondo que la gente dice no quiero hablar. El chatbot, perdone, esa cosita WhatsApp que uno hace clic y no le está contestando a una persona sino que es un robot. Por lo tanto yo puedo preguntarle a las 11.30 de la noche algo y me va a contestar. Tal cual. Hay tecnologías que hacen que ese chat sea o más avanzado o menos avanzado. En los próximos cinco años lo que se espera es que ese chatbot pueda contestar lo mismo que una ejecutiva en una sala de venta. Pero lo más importante es que el chatbot puede captar información que entrega el cliente y le pueda asesorar y le pueda inducir a qué quiere comprar ese cliente. Le da las opciones que el cliente necesita y no le parte contando una historia gigantesca y el cliente se pierde. Va a la papa. Te voy a pasar un ratito. Teníamos un auspiciador que era una empresa que salió premiada por el incubador de Microsoft. Chatigo. Es un chatbot pero un boutique. Entonces te agarra todos los medios. Consultas vía la página web, vía WhatsApp, vía correo, vía SMS. Por donde quieras tenés que darle el libreto. Si te contesta el voto automáticamente todo. Oye, y con la inmobiliaria, con los constructores, ¿qué pasa con la parte, los desechos de basura y todo esto? Tenemos otro auspiciador acá, Ecologic, con compactador de basura y todo eso. ¿Existe eso? Pues en Estados Unidos tú arriendas un departamento en Los Ángeles, ya por Airbnb, te dicen, por favor, la basura, porque los ductos ya vienen separados para el reciclaje. Tres tipos, que no te equivoques, por favor, no metes esto como corresponde, sino la multa es tremenda. Bueno, hoy día falta, hoy día las políticas, esto tiene que venir a través de políticas del gobierno. Hoy día hay certificaciones que uno tiene que cumplir, que son certificaciones, por ejemplo, energéticas. Así como existen los refrigeradores que ponen la letra, las viviendas también van a tener esa calificación. Pero faltan dos años mínimo, entonces. Pero faltan por lo menos dos o tres años para llegar a eso. Y para lo que me preguntes de la parte de residuos, lo mismo. Hoy día nos preocupamos que la cadena de valor durante la construcción se vaya haciendo de forma amigable al medio ambiente y se vaya incumpliendo los protocolos que hoy día exige la ley. Pero falta muchísimo tamaño luz de lo que ocurre en Estados Unidos. Mira, te doy un ejemplo de tecnología de la construcción. Yo visité Denver, una ciudad de Estados Unidos en Colorado, en el estado de Colorado. Y fue un edificio en construcción, un edificio grande, tenía 25 pisos. Y al frente había otro edificio chico donde estaba la sala de operaciones de los que construía. Y mediante tecnologías de drones, los que estaban a cargo de esta sala, mandaban el dron al edificio, sacaban una foto, la foto en tiempo real entraba al computador y en un monitor se podía ver precisamente cualquier interferencia o punto erróneo de que tuviera eso antes de ser hormigonado. Si el motor, digamos, este robot detectaba que estaba todo bien, se apretaba un botón y había unas torres concreteras que empezaban a echar el concreto al edificio. Imagínate lo maravilloso de esa tecnología. De cero error, rapidez en la construcción, menos gente en la construcción. O sea, eso es industrialización, que es uno de los temas, yo creo que es más motivante que ha tratado el programa La Ruta Inmobiliaria, a los cuales nos ha invitado, que es justamente la industrialización de la construcción y cómo repercute en la inmobiliaria. Yo tengo otra. Un amigo mío hizo la típica, una casa en los domines, lo echaron abajo y hizo 12 casitas, ¿ya? 12 casas. Y las casas, no le robaron cemento nada porque llegaban los paneles de la casa hechos. La casa la construían en otro lado, las paredes completas, ¿no es cierto?, con los bollos para la ventana y todo, y aquí solamente la apernaban. Y no había robo, trabajaba menos gente y toda la cosa. ¿Qué pasa con esa tecnología que no es tan vacía todavía? Mira, pero está bien, ha entrado fuerte, en el fondo, esa industrialización que tiene que ver con viviendas prefabricadas, hoy día ha entrado mucho al segmento más de viviendas sociales, para poder prefabricar en materiales más livianos, pero ayudados, digamos, por el medio ambiente y con eficiencia térmica. Pero viene una tecnología que es fundamental, que es el 3D, que hoy día un robot te puede hacer una casa en 3D, y tiene que ver con una versión 2.0 de lo que tú nombras, que son estas viviendas prefabricadas que se hacen en un laboratorio. ¿Son de maderita estas? No, son viviendas de hormigón armado, que se hacen en un laboratorio, hay varias empresas que lo hacen, y te llevan los paneles hechos a la obra, una grúa los levanta, tú los... ¿Y cuál es la gracia de eso? Que se hizo en un laboratorio, básicamente. Entonces, los errores son mínimos, la calidad de la construcción es de lo mejor, pero los costos hoy día son muy elevados, y por lo tanto, solamente hoy día se está aplicando a segmentos muy boutique, como el caso que tú nombras de los doménicos. Falta mucho... Ahora, tiene un pequeño detalle eso, tú no puedes decirle, oye, la casa mía, quiero que el baño sea un poco más... No, no, no existe esa alternativa, es así. Sí, son módulos que ya están diseñados, porque obviamente las matrices donde se hacen ya están hechos, y hay un costo adicional de tener que hacer matrices, el fondo para lo que tú quieras. Un amigo mío, en los 80, tenía una marca de auto extranjera, y se fue a Japón, ¿no es cierto?, y llegó y dijo, oye, yo quiero que los autos que yo traiga, la radio no sea la que tienen ustedes, yo quiero que sea otra radio. Lo quedaron mirando así como... Esta vez es una broma, ¿cómo va a hablar la línea, toda la línea que tienen ellos por un tontón de la punta del mundo que iría a otro tipo de radio? Customizar el producto. Eso en las inmobiliarias se hace, pero poco, porque tiene un tema de costo, y la verdad, post-pandemia, post-estallido social, nos estamos enfocando más bien en la industrialización, más que en la customización de los proyectos, porque la industrialización finalmente te genera economías de escala y eso se traduce a precios que la gente es lo que quiere comprar, a precios de Axie Killer. Casi se nos ha acabado el programa. Te damos las gracias, Jaime, te vamos a tener que invitar otro día, porque parece que tenemos que nos cuente de esa experiencia en el extranjero. Hay mucho más todavía que contar y hablar. La salud de la ruta inmobiliaria y que lo recibimos feliz por acá de vuelta. Gracias, Jaime. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Soy Rafael Sala desde los estudios de Radio Agricultura, de donde transmitimos todos los días sábados su programa La Ruta Inmobiliaria. Si usted quiere adquirir una propiedad, no se pierda nuestro programa, su guía confiable para todos los relacionados con la industria inmobiliaria. Escúchenos cada sábado de 11 a 12 en Radio Agricultura y también nos puede ver en YouTube. Descubra las mejores formas de inversión, consejos de expertos y las últimas tendencias del mercado. Prepárense para invertir con inteligencia. La Ruta Inmobiliaria, un programa con grandes, grandes invitados. No se lo pueden perder todos los sábados de 11 a 12 en Radio Agricultura. Y sería todo en el día de hoy. Como siempre les digo, cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga, suscríbase al canal de YouTube, porque ahí están absolutamente todos los programas, como 500 programas hay ahí. Por si usted quiere volver a ver algo que escuchó alguna vez, ahí están todos con una pequeña descripción. Por mi parte será hasta mañana, a esta misma hora y en este mismo canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!